le robaron el balón a Lewandowski que ya lleva dos temporadas como pichichi se lo robaron chicos Lewandowski tres ligas consecutivas siendo el pichichi 83 goles para esta temporada entre este tridente dios voy a dejar en la edición todo lo que hizo este muchacho creí primero que se le había ido el balón esto no nos sirve evidentemente pero es que hay que admirar lo que acaba de hacer lucho días prácticamente hemos creado una miniserie en el canal de tridentes los mejores tridentes de europa muchachos ya llevamos 12 muy iniciamos con el manchester city y luego con el liverpool en esta ocasión vamos a españa vamos al cap now porque como sabemos el barcelona acaba de formar un tridente muy interesante con el señor Lewandowski que ya es un hecho y también con el señor rafinha por la parte izquierda tenemos la opción de utilizar a Ansu Fati o al señor Dembélé ya veremos qué sucede chicos de momento sólo les puedo decir que vamos a jugar tres temporadas y vamos a ver qué tan efectivo puede llegar a ser este tridente muchachos vamos a tener en cuenta las asistencias los goles el rendimiento a nivel individual de cada uno de estos tres muchachos y al final veremos qué títulos le pueden dar al barça así que sin más vamos a ver la plantilla poderoso like suscríbanse vayan al comentario fijado déjenme en un tridente que quieran ver y también en las tarjetas se encuentran más contenido relacionado o similar a este muchachos muy bien ya tenemos por aquí el señor Lewandowski que como podemos ver también tenemos las equipaciones del barcelona 22 23 valoración global de robert Lewandowski para esta temporada bueno como pueden ver 90 yo creo que podría ser la valoración que tenga en fifa 23 esperemos que así sea vamos a iniciar evidentemente desde la temporada 22 23 porque la 21 ya es historia 33 años para el polaco tenemos también por aquí el jugador posiblemente salgan este señor sale quizás a ferran lo he cambiado a delantero centro para que le ayude a Lewandowski y abominan yo no creo que lo metamos en este proyecto por aquí tenemos el segundo protagonista de este tridente que es el señor rafinha que podría tener una valoración global de 85 bueno digo yo es simplemente tratando de adivinar valoraciones de la próxima temporada porque aquí como dije ya iniciamos a partir de la 22 y el tercero para el tridente que bueno aquí tuve una decisión bastante difícil porque recuerden que este señor también juega por la derecha cuál es su pie preferido pie izquierdo wow si debería jugar por la derecha pero pues hombre es la única forma que tenemos de acomodarlo en la plantilla y creo que es mejor dejarlo a él como tridente que a fati aunque bueno está menos si está mucho más un poquito más avanzado este señor entonces va a ser el tridente y fati bueno por sus lesiones digamos que lo podemos dejar de suplente ahí están chicos nuestros muchachos de fondo no sé si alcanzan a ver que tenemos como un tema diferente no unas imágenes diferentes a este es el tema de fifa 23 como para darle algo de variedad al canal chicos bien no hay nada más que ver por aquí muchachos la alineación básicamente tenemos aquí los fichajes cautiño pues tratar de venderlo pianis también estos señores a préstamo gabi si sigue con nosotros ya tenemos a que sí que ahora es capitán que loco sergio busquets al banquillo porque estaba bueno bajo bastante descontinúa en mí en este proyecto quiero dejarlo y que también hay como para que siga no sé y christensen ya lo tenemos por aquí los fichajes del barcelona ya están por aquí listos se siguen moviendo fichajes en el mercado por parte del barcelona quizás pueden llegar más no sé en quién está interesado pero bueno creo que cesar explicó está de hecho no pensaba incluirlo en este episodio pero pues ya que está por aquí suena bastante tiene un 80 por ciento de probabilidad que llegue al barça ya que está por aquí gratis pues creo que lo voy a fichar chicos y ésta estaba totalmente gratis vamos a darle un plan de desarrollo central perfecto si dejémoslo ahí chicos vamos al final de la temporada y veamos qué sucede con este barcelona los títulos que puedan conseguir creo que quedó campeón en la primera temporada no estoy muy seguro pero eso no nos importa lo que nos importa es lo que haga nuestro tridente maravilla por desgracia no se quedó el balón de oro en el barcelona la profecía podría cumplirse muchachos barcelona campeón en esta temporada la 22-23 que no podría pasar disputamos la supercopa de españa la perdimos y el champions ojo qué buena final real madrid bayern múnich pero nosotros llegamos a semifinales caímos ante el bayern múnich de hecho perfecto chicos ojo a este dato levandowski pichich y chichi recuerden que es un goleador nato no quienes muestra que con 23 tanto se corona o se posiciona como el más goleador de la liga 38 partidos fantástico y muy seguido de benzema 21 goles en 38 partidos real madrid esto me da una idea chicos y creo que vamos a tener que hacer un versus levandowski benzema podría ser los dos mejores nueves del momento bueno déjenmelo en comentarios si quieren ver ese episodio por aquí no tenemos así frank y de jon pero no tenemos a ninguno de nuestros protagonistas por champions no tenemos goleador ni asistente el goleador fue ojo benzema ojo que ese ese duelo benzema lewandowski yo creo que va a ser brutal tenemos el tridente como debe ser no ahí están los tres perfecto lewandowski 54 partidos 32 goles 6 asistencias ojo para el polaco 34 años como pueden ver y ahora mismo ha caído una unidad jugador de 89 de media 7.5 de promedio en toda la temporada interesante por otro lado veamos rafiña jugó 53 partidos 19 goles 5 asistencias ojo 26 años para el brasileño una sola unidad de crecimiento de dorsal bueno no le no le no he analizado el dorsal que dorsal va a tener este señor no tengo idea ya lo vamos a ver 7.3 de promedio y ahora vamos con el señor dembélé el mosquito muchacho 54 partidos 15 goles 7 asistencias subió 4 unidades el mosquito le fue bastante bien en su crecimiento en general y por otro lado vemos que tiene 7.2 de promedio guau interesante estos jugadores hicieron esta temporada 66 goles y 6 y 5 11 18 asistencias ojo que esto es para la primera temporada veremos qué sucede en la segunda pero esto se está poniendo interesante chicos muy goleador lewandowski sigue siendo una máquina de goles no quién está quién está nominado si está nominado lewandowski y el mosquito bueno sé si es bien irreal pero bueno lewandowski a ponerle cuidado a lewandowski guau kilian por segunda ocasión consecutiva qué mal no chicos termina o está terminando la temporada justo en este instante pero algo muy muy curioso quiero que vean aquí es que ganamos todos los clásicos creo y eso me llamó bastante la atención ahí tenemos tres por uno por liga por aquí tenemos otro por copa tres por uno también por aquí tenemos súper copa el cual también no lo llevamos por penalti cinco por cuatro y bueno sólo a no perdimos uno el de uno por liga miren y pues ese tal vez sería el único la cuestión fue que ganamos bastantes no estuvo muy poderosa esta plantilla la verdad la liga sigue siendo nuestra segunda liga de manera consecutiva por aquí guau súper copa de españa bien copa de españa triplete pero en champions las cosas no están tan fáciles cuartos de final caímos ante el liverpool seis por tres increíble y tenemos por segundo año consecutivo pichichi para lewandowski pero dónde quedó dónde quedó vencima séptimo lugar que mal goleadores no tenemos perdón asistentes de embele el tercer lugar y aquí en champions no nos fue también lewandowski tercer lugar las estadísticas que nos encantan chicos se mantuvo lewandowski con 89 interesante muy bien 54 partidos 38 goles increíble este señor seis asistencias qué maravilla de jugador muchachos 89 como dije y un promedio de 7.7 ya tiene 35 años el polaco que loco veamos ahora el mosquito 56 partidos jugó un poquito más 29 goles bastante goleador 13 asistencias muy asistidor de hecho 27 añitos dos unidades de crecimiento guau 7.6 de promedio que viene el mosquito por último tenemos a rafiña rafiña que en este momento dice que jugó 55 partidos 14 a 14 goles tres asistencias 27 años 87 una unidad de crecimiento crece despacio le di el número 11 el dorsal número 11 espero que sea idóneo no sé qué dorsal le irán a dar por otro lado podemos ver que tiene 7.0 de promedio podemos ver que hicieron 81 goles estos señores y 6 y 3 de 19 22 asistencias para esta temporada hay dios que jugadores por dios dos intentos de balón de oro para levandoski pero bueno no se ha podido no se ha podido veamos quién será el jugador nuevamente si está nominado levandoski también está nominado rafiña bueno estos dos últimos y rafiña y el mosquito no son muy realistas tal vez más adelante pero levandoski por dios vamos a hacerle fuerza levandoski en serio no tengo idea pero no recuerdo haber visto a sala como nominado entre los cuatro nominados al balón de oro esto es un bug gravísimo le robaron el balón a levandoski que ya lleva dos temporadas como pichichi se lo robaron chicos le robaron el balón de oro porque sala no estuvo en los cuatro nominados como es posible bueno las cosas del fútbol así es estamos en cuartos de perdón en semifinales de champions no sé si pudiéramos quizás avanzar y déjenme ver creo que no así llegamos a la final llegamos a la final chicos me gustaría jugarme este partidillo para ver este tridente en acción porque estamos tenemos el equipo brutal creo que volvimos a conseguir la liga déjenme ver hasta aquí sí perfecto veamos que consiguieron para esta temporada tenemos finalísima de champions tres temporadas tres ligas consecutivas realmente es muy posible que los fichajes sean muy acertados para el barcelona no significa que en la vida real van a ganar tres ligas pero yo creo que hombre esta temporada podría mejorar muchísimo el barcelona y en lo personal me encantaría porque la competencia es la que hace a un equipo y a una liga bueno competitiva no esperemos que las cosas le salgan bien a los culés por aquí real madrid campeón de supercopa de españa y por nuevamente el madrid esto significa que no conseguimos más títulos a nivel local vemos que en champions el mejor goleador que tenemos es rafinha y dembélé segundo y tercer lugar y por liga ojo dios santo levandowski tres ligas consecutivas siendo el pichichi que es de la vida de nuestro benzema bueno digo nuestro porque soy madridista no no está por ahí asistencias bueno roberto sergi roberto muy bien veamos las estadísticas 52 partidos para el polaco 39 goles qué cantidad de goles la de este señor dos asistencias jugador de 36 años cayó una unidad 7.7 que jugadores levandowski por dios santo que jugadores por dios veamos ahora el brasileño rafinha que se ubicó como segundo mejor de la temporada 53 partidos 25 goles 8 asistencias 28 años de edad una unidad de crecimiento 7.3 de promedio mejoró el promedio de este señor dembélé lo vemos también con 53 partidos 19 goles 7 asistencias 28 años para el francés una unidad de crecimiento y 7.3 de promedio 83 goles para esta temporada entre este tridente y tenemos 17 asistencias qué maravilla veamos cuánto fue el valor financiero de estos señores vaya pedri sigue siendo bueno es el más costoso veamos por aquí a dembélé 165.5 millones interesante este señor creció bastante lo convertía delantero centro pero bueno no estaba invitado al bueno digamos que el reemplazo el otro tridente el tridente alternativo es torres no de cara al futuro no porque vea ya levandowski con 36 años hay que buscarle reemplazo este señor a pesar de todo creció un 23 por ciento 109 millones terminó y 104 millones para este señor rafinha bueno al terminar el partido haremos el resumen veremos el resumen y si hacen algún gol pues toca sumarlo no porque aquí no están sumados evidentemente porque no hemos jugado el partido el otro tridente del que les hablaba pues miremos lo aquí un poco más de cerca otro tridente alternativo que teníamos es fati torres no sé si sea una buena posición para torres y trincao miren ahí está otro tridente el tridente alternativo de cara al futuro jugadores con 22 25 años y 25 aunque de todas maneras nuestro rafinha todavía sigue siendo joven levandowski ya no tanto pero dembélé también sigue siendo un joven bien chicos vamos al partido veamos que tantas camisetas vendió hay que tener en cuenta también las camisetas recuerden que esto es de lo que más le produce dinero a un club 7.3 casi 7.4 millones de camisetas vendidas y evidentemente nuestro tridente a tener en cuenta este número que no lo hicimos en inglaterra porque cuando hagamos que muy seguramente el siguiente episodio va a ser con el real madrid porque son los dos equipos tal vez más importantes del momento en españa bueno el barcelona no tanto pero se recuperará estoy seguro que si veremos también qué equipo vendió más camisetas perfecto nuestro xavi que más bien se parece como un primo más bien de xavi no tiene como pinta de ser un primo por allá lejano de xavi pero ahí está atiende a la prensa muy expectantes todos porque el barcelona lo volvemos a ver una final tres años muchachos tres bueno si tres años a partir de ahora para que el barcelona pudiera quizás llegar a una competencia bueno una final hombre pero sería maravilloso no a mí me encantaría porque como dije de todo corazón me encanta que el barcelona vuelva a ser competitivo que vuelva a ser peligroso para que el real madrid tenga competencia vamos a acomodar esto porque nos están no estoy porque yo lo podemos dejar así no se van a notar muchos y dejémoslo así chicos porque hombre es un partidazo vaya tienen a neves a ver por aquí cómo están las cosas en qué estadio vamos a jugar en old trafford increíble 31 de mayo 2025 malin butaku es el árbitro invitado última y cuatro minutos jugar partido veamos qué pasa calienta mohamed sala el que se robó el balón de oro chicos se lo robó porque no estaba invitado pero aún así se quedó con el balón y esto realmente esto hay que llevarlo a la fifa muchachos esto es un tema delicadísimo porque se robaron el balón que pudo haber sido haberse quedado en el barcelona recuerden que en el episodio wow el niño torres en el episodio del liverpool casualmente ellos se quedaron con tres balones de oro y fueron de mohamed sala creo creo que sí increíble pero bueno pero cierto aquí se lo robó mohamed en fin nada podemos hacer ahí están saliendo wow tienen a bastón y no tienen un equipo interesante los señores de liverpool los señores de anfiel el camino recorrido por ambos clubes para llegar hasta esta distancia hombre me quería jugar este partido porque en serio que es bastante interesante este tridente este tridente que muy segura ahí está mirenlo ahí está el tridente el tridente maravilloso que muy seguramente la va a romper esta temporada el señor pedri que ya para fifa 23 tiene su cara escaneada por si no lo sabían ya llega escaneada y creo que la de este señor también la de araujo es sergi sergi qué haces por ahí muchacho bueno seguir sergi roberto sigue haciendo maravillas en el a barcelona y ahí está que si es sin cabello con cabeza de profesor x wow miren mohamed el ladrón de balones de oro ahí está pero dónde está dúñez dónde está darwin dúñez sería que se deshicieron de él no puede ser ahí está luchito días muy bien vamos al fútbol chicos poderoso like suscríbanse barcelona acariciando las mieles del éxito una vez más en su historia veremos si lo consigue ganemos o perdamos aquí termina el episodio buena recuperación de balón excelente no puede ser increíble qué pedazo de gol el que se acaba de hacer luchito días dios voy a dejar en la edición todo lo que hizo este muchacho creí primero que se le había ido el balón esto no nos sirve evidentemente pero es que hay que admirar lo que acaba de hacer lucho días veamos la repetición no sé si la muestra en toda aquí prácticamente se le había ido el balón lo recupera hace una dios que en bolas de luchito días maravilloso lo que acaba de hacer el colombiano nos hace un gol para él bueno para la historia digámoslo así esto es de recordarlo toda la vida bueno perdiendo uno por cero chicos falta guau si se lastimó rafiña chicos no puedes no pero no es que no tengamos con quién sustituirlo lo que pasa es que hombre y esa clave pieza muy clave y aquí voy aquí voy aquí voy con levandos que levandos que el cabezazo no puede ser que mal hicieron una de más chicos el mosquito vamos con el mosquito el mosquito el mosquito el mosquito que no lo supo definir por dios no era el perfil de él mal chetado perra que mal disparo creo que se acaba el primer tiempo sí señores no puedo creer este gol por dios santo qué pedazo de gol el que se hizo luchito días miren esto por dios lucho ese es el jugador que necesitamos en la selección veamos la posición es nuestra por primera vez dios santo datos del partido rendimiento a ver qué tal va de embele con 7.0 y levandos que 7.0 fernando que mal 7.5 el mejor puntuado perder y nuestro tridente y bueno no no sé no se ha reportado con gol eso está mal está mal porque ahora es cuando más necesitamos el gol para mal 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 el mosquito el mosquito levandos que pegan el palo frank y pégale de nuevo pero te demoraste mucho la paraste y le diste tiempo que alison se acomodara aquí claro mire tenías que pegarle de una muy bien tiro de esquina nuevamente cuando tienen por allá el señor weirs un cabeceador un buen cabeceador como levandos que un buen cabeceador como levandos que no puede ser no 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 que gol más tonto dios santo que regateada aquí la que nos pegaron y el portero otra vez un poco de culpa para el portero no voy a ir ese balón de una manera muy torpe a ver a ver aquí 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 vienen aquí nos gambetea definitivamente gambeteados pero tal vez definió bastante bien el brasileño ay dios chicos ya creo que goleados que mal por dios no hemos podido ganar excepto la copa del mundo y perdiendo el balón y de esas con esas jugadas creo que no vamos a poder lograrlo vamos el mosquito vamos el mosquito el mosquito el mosquito el mosquito muy bien dos por uno rápidamente chicos tenemos poco tiempo por fin una buena jugada del mosquito y logramos bueno un golecillo quedan 15 minutos quizás pase el milagro quizás pase el milagro aquí va aquí va aquí va y le dije que el mosquito les dije que el mosquito no puede ser como tapó ese balón por dios santo no lo puedo creer alison como lograste sacar tuvo la oportunidad aquí dembélé que definió bien pero es que el portero definitivamente está gigantesco vamos frank y vamos frank y vamos frank y tenemos una última ocasión vamos veamos pedri 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 de levantados que levantó que con coca colas que no hay de ahí es imposible hacer un gol no tenía perfil no tenía nada chicos hemos perdido esta final una final más perdida en el canal por dios siempre me dicen no juegues las finales porque las pierdes bueno pero en esta realmente la perdimos y obvio pero me quedo con el gol de luchito díaz qué pedazo de gol vamos a ver el resumen de lo que hicieron estos señores veamos lo que sucedió con todos estos bueno con estos tres delanteros cracks primero lo que fueron los títulos que lo que le dieron al club ligas tres ligas supercopas de españa consiguieron una y copa de españa también consiguieron otra champions pues no pudimos balones de oro tampoco ninguno trajo muy cerca estuvieron pero bueno recuerden que se robaron uno en fin cinco títulos le dieron estos señores bueno esta plantilla al barcelona estas últimas tres temporadas veamos el mejor de la plantilla evidentemente el lewandowski que se jugó 160 partidos en los cuales hizo 109 goles lo cual le da uno de los promedios más altos en el canal chicos 0,68 goles por partido por otro lado vemos que tiene o tuvo 14 asistencias no fue el mejor asistente en ninguna competición pero si fue el más goleador en tres ligas ojo eso es un dato interesante termina con un promedio del 7.5 en estas últimas tres temporadas un muy buen promedio creo yo me parece bastante bien y un valor financiero de 109 millones ahora vamos con andem vele 163 partidos 64 goles promedio goleador del 0,38 este es un poquito bajo tuvo 27 asistencias bastante asistidor no fue asistente ni mejor ni goleador en ninguna competición terminó con un promedio del 7,3 no no está tan mal pero hombre esperábamos un poco más tal vez no valor financiero 167.5 millones por otro lado rafiña jugó 161 partidos en los cuales hizo 58 goles un promedio goleador del 0,36 tuvo 26 asistencias no fue ni goleador ni mejor asistente en ninguna competición su promedio final fue del 7.1 fue el que más le fue regular bueno no mal pero si regular digámoslo de esa manera un valor financiero de 104 millones así termina este señor ahora veamos resumen final a ver jugaron 163 partidos en los que anotaron 231 goles como tridente y tuvieron 67 asistencias el promedio goleador de estos señores fue del 1,41 goles por partido promedio muy muy bueno y consiguieron como vimos cinco títulos chicos de esta manera hemos llegado al final del episodio like si quieren ver el tridente del real madrid que me parece interesante muchachos si lo quieren me lo dejan en los comentarios poderosísimo like suscribanse atentos a más contenido chicos y nos vemos en el próximo adiós